Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago, lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada te oculta Soy como tú ves, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor